Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, no había participado de estas actividades, pero me encuentro muy alegre de poder estar aquí con ustedes. Bueno, esta noche el doctor Mauricio Márquez, quien es intensivista de la Universidad del Rosario, nos va a hablar de un tópico muy importante en cuidado intensivo, sobre todo teniendo en cuenta los últimos dos años durante la pandemia, que creo que ha retomado, pues siempre ha sido de gran importancia en cuidado intensivo, la neumonía social, la ventilación mecánica, la idea es que de esta reunión saquemos puntos claros de cómo hacemos el diagnóstico, cuándo van a necesitar una fibro-roncoscopia, y cuáles serían las estrategias terapéuticas, tanto farmacológicas como ventilatorias de estos pacientes. Entonces, bueno, muchas gracias Mauricio por la invitación, esperemos que podamos resolver estas dudas, que son de gran utilidad para todos en nuestra práctica diálgica. Bueno, buenas noches a todos, bueno, muchísimas gracias a la ANSI por la invitación, y a mi profesor, el doctor David Rodríguez, tenemos un moderador, un invitado de lujo, como él mencionó, vamos a tocar de manera rápida, en función del tiempo, este tema tan importante, sobre todo en épocas de pandemia, como la neumonía social, la ventilación mecánica, llegando a conclusiones puntuales, y ojalá tengamos un espacio para debatir muchas, y tengamos, debatir muchas consideraciones diagnósticas y terapéuticas de esta entidad patológica. Vemos que, en cuanto a la prevalencia de la neumonía social, la ventilación mecánica, fíjense en esta corte longitudinal, realizada en septiembre, de todas las infecciones nosocomiales, con una gran cantidad de centros, realizada en el 2017, donde tenía cerca de 15.000 pacientes, fíjense que las infecciones del tracto respiratorio son las más prevalentes, dicho sea de paso, las tasas de mortalidad son cercanas al 30%, cuando uno revisa la literatura, las tasas de mortalidad oscilan alrededor de eso, alrededor de 20 y 40%, y no solo es una entidad que genera un impacto clínico tan importante como es la mortalidad, sino que también genera una gran cantidad de costos. Fíjense esta publicación del costo estimado de la neumonía social a la ventilación mecánica, y fíjense que puede aumentar los costos de hospitalización adicional entre 10.000 y 40.000 dólares, de tal manera que no solo genera un impacto en la salud, sino un impacto económico en las instituciones y en el sistema de salud. Para empezar debemos decir que es una neumonía nosocomía. Recuerden que la neumonía social cuidada de la salud se retiró de las definiciones con la guía de la ATS de hace un par de años, donde la abolió de sus definiciones y la neumonía nosocomía la obra está dividida en neumonía adquirida en el hospital y neumonía asociada a la ventilación mecánica, con espectros y mortalidades diferentes. Entonces fíjense en la parte izquierda de sus pantallas que, de color naranja, que la neumonía adquirida en el hospital puede tener una mortalidad alrededor del 13 al 28 por ciento, y la neumonía adquirida en el hospital en la UCI, las tasas de mortalidad son mayores, de 20 a 28 por ciento. Las tesis son en función de la mayor probabilidad de bacterias resistentes, que podrían llegar a generar mayor mortalidad. Sin embargo, la neumonía que se adquiere en la unidad de cuidado intensivo puede llevarlo a ventilación mecánica o no. Si no es llevado a ventilación mecánica, esta mortalidad es menor comparativamente con las tasas de neumonía asociada a ventilación mecánica o una neumonía adquirida en el hospital que requirió ventilación mecánica. Fíjense que la mortalidad aumenta significativamente entre un 18 y 28 por ciento. Por supuesto, el factor de riesgo principal para hacer una neumonía asociada a la ventilación mecánica es estar intubado, estar bajo ventilación mecánica. Después de 48 horas sin síntomas previos, esa es una consideración que se debe tener como diagnóstico. La flora bacteriana, sabemos que entre 25 y 75 por ciento al tercer a quinto día de la flora bacteriana en la cavidad oral ha cambiado. Eso implica que ya estamos colonizados por los gérmenes de esa institución. Ahora, si le sumemos que hay fenómenos de microaspiración o durante el procedimiento de intubación se genera una mayor carga bacteriana sobre la vía aérea inferior, eso nos va a favorecer la generación de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ahora bien, hay una consideración especial en el biofilm, porque resulta que el biofilm que se forma en los tubos orotraqueales tiene unas fases y se ha documentado que los pacientes que tienen mayor carga de este biofilm se asocian con mayor probabilidad de desarrollar neumonía asociada a la ventilación mecánica. Por supuesto, hay factores microbiológicos, factores del huésped y de la carga bacteriana. Las microaspiraciones repetidas, la colonización, los factores ambientales de crecimiento, las altas presiones a las que se ve el pulmón afectado con la ventilación mecánica, la nutrición, el estado clínico del paciente, el shock, la acidemia, la exposición a antibióticos o sus condiciones propias, como la enfermedad pulmonar crónica, que sea fumador, que curse con una SREA o que esté una inmunosupresión inducida por sepsis, va a favorecer que el paciente genere mayor probabilidad de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y quería hacer hincapié en el biofilm, porque fíjense las fases del biofilm en el tubo, en el tubo orotraqueal. Empieza con una pequeña colonización, después un aumento logarítmico, un aumento exponencial, con una fase de estabilización, para finalmente ser distribuido hacia la vía aérea inferior, y hay publicaciones donde entre mayor biofilm hay mayor probabilidad de tener una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces fíjense que es una enfermedad que todos los pacientes intubados, por supuesto, tienen el riesgo. Tanto así que los primeros tres días hay aumento del 3% por cada día, los siguientes tres a cuatro días adicionales hay un 2% adicional, y por cada día se le va aumentando el 1% de riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y como la fisiopatología nos habla de una colonización previa, las terapias antibióticos van a ser en función de la ecología local. Pero vamos a ver cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes. Fíjense en este registro, el registro CENTRI, un registro muy grande de las neumonías nosocomiales, e incluyeron Latinoamérica, donde los principales agentes infecciosos son el estafilococoburus, la pseudomonah originosa, la clepsiela, el Echerichia coli, el acinetobacter, el enterobacter y la cerratia, son los más frecuentes. Y fíjense ustedes que para Latinoamérica la pseudomonah y el acinetobacter con la clepsiela, tiene una gran cantidad de casos. Pero hablemos de los datos colombianos. Fíjense los resultados de vigilancia nacional de resistencia antimicrobiana del 2012 al 2014, donde las, la prevalencia de los principales patógenos en las unidades de cuidado intensivo, son la clepsiela, la coli, la pseudomonah y el estafilococoburus, que no se alejan mucho de la epidemiología mundial y puntualmente para la neumonía asociada a la ventilación mecánica, si hay datos recientes del 2018 del Instituto Nacional de Salud, donde si ustedes se fijan en la parte derecha de sus pantallas, incluso están enumerados los gérmenes más frecuentes para la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces fíjense que en el primer lugar está la pseudomonah oruginosa, en el sec, con unas prevalencias del 23%, en segundo lugar está la clepsiela alrededor del 20%, en tercer lugar el estafilo con un 7%, y vamos a ver que la E. coli, la cinetobacter, el enterobacter, la estrenotroformona maltófila, la cerratia y el proteus mirabile son los más frecuentes, y nos incluyen la candidauris que tuvimos un gran problema con este agente microbiológico. Entonces, teniendo en cuenta los gérmenes más frecuentes, puntualmente los fenotipos de resistencia encontrados en Colombia, fíjense nuevamente a la parte derecha de sus pantallas, la E. coli tenía una tasa de resistencia a carbapenémicos al el tapen en cercano al 28%, al hemipen en cercano al 16%, pero quiero que se fijen en la clepsiela y la resistencia, y la tasa de resistencia a los carbapenémicos que supera el 25%, al menos el 20%, y estos resultados son previos a la pandemia, probablemente cuando tengamos los datos recientes, vamos a ver un crecimiento exponencial de la tasa de resistencia a carbapenémicos, y eso es muy importante porque en función de la epidemiología local, vamos a determinar nuestra terapia empírica. Ahora bien, fíjense las tasas de resistencia de la cinetobacter baumannis a carbapenémicos cercanas al 70%, y la pseudomonagroginosa no se queda atrás con tasas de resistencia muy altas, puntualmente para carbapenémicos entre 34 y 40%. Entonces fíjense que los fenotipos de resistencia puntualmente para la neumonía asociada a la ventilación mecánica a carbapenémicos, al menos los datos que tenemos de Colombia son muy altos, sobre todo en gérmenes como la clepsiela, la pseudomonagroginosa, el acinetobacter baumannis, y si bien no es tan frecuente, un 7% en promedio de neumonías por estafilococo aureus, fíjense que hasta un 42% tienen resistencia a la meticilina. Ahora bien, ¿qué pasa en los pacientes con COVID en relación a desarrollar neumonía asociada a la ventilación mecánica? Esta publicación muy bonita, una corta retrospectiva entre marzo y agosto del 2020, con 81 pacientes de COVID y 144 pacientes con SRA no COVID, en un único centro, mostró las diferencias de neumonía, las tasas de neumonía asociada a la ventilación mecánica en pacientes COVID versus no COVID. Entonces, parece ser que los pacientes con COVID-19 tienen mayor probabilidad de desarrollar neumonía asociada a la ventilación mecánica, y esto se asocia puntualmente con, hay una tesis de una disbiosis bacteriana generada por el COVID y que hace una mayor probabilidad de generar neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, pero no solo es la única entidad de causal o principal de neumonía asociada a la ventilación mecánica, porque no solo genera esta inmunoparálisis, esta disbiosis, y por supuesto la severidad del SRA, lo que conlleva a una mayor duración de la ventilación mecánica, y la sedación y la parálisis lo favorecen, sino que también todos vimos en pandemia como los esfuerzos del personal de salud se veían afectados de manera no proporcional en relación al número de pacientes. Entonces, veíamos más pacientes, el grupo de enfermería se quedaba corto, y eso hacía una relación de paciente con jefe o auxiliar de enfermería que estuviera mucho más amplia, y por supuesto se disminuye la posibilidad de aplicar los bundles para prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ahora bien, las tasas de co-infección bacteriana en promedio son menores del 3%, 4%, y rutinariamente se estaban utilizando terapia antibiótica emprírica, es decir, se generaba un sobre tratamiento, sumaba el uso de corticosteroides y los inmunomoduladores, que esto no generaba una condición que generaba una mayor incidencia de neumonía social a la ventilación mecánica. Sin embargo, como ustedes ven en esta gráfica, los microorganismos aislados en esta cohorte fueron muy similares y principalmente son gérmenes gas negativos. Creo que todos vimos algo muy similar, todos los que tratamos con. Ahora bien, si hay diferencias entre los gérmenes que se adquieren en la ventilación, pues como neumonía asociada a la ventilación mecánica, como la neumonía hospitalaria, pero siguen siendo muy prevalentes la pseudomona, la clepsiela y las especies de acinetobacter, en todas las publicaciones que vemos, que nos muestran estos datos. Normalmente, cuando uno enfoca o digamos aborda una neumonía asocia a la ventilación mecánica, normalmente se debía entre temprana y tardía, porque era particularmente importante esta diferenciación, porque se mencionaba que la neumonía temprana era muy similar a la neumonía adquirida en la comunidad, si probablemente los agentes infecciosos eran streptococco, hemofilus moraxela, aurumeticino sensible e incluso bacterias como legiones de la neumófila. Y la tardía ya le ha generado un mayor riesgo, como la clepsiela, cinetobacter, seldomona, estafilococco, aurumeticino resistente y los gérmenes productores de carbapenemasa. Pero la pregunta es, ¿es importante hacer esta distinción, lo de temprano y tardío? Entonces, fíjense, esta publicación tan bonita, donde se preguntan eso, ¿es útil hacer esta clasificación? Y fíjense, en la parte izquierda de sus pantallas, donde tenemos neumonía temprana, dividido como de uno a cuatro días, de uno a cinco días, o incluso hasta siete días, o neumonía tardía, teniendo estos puntos de corte que ustedes ven acá. Y fíjense que las tasas de infección, en función de los gérmenes encontrados, son muy similares. Entonces, probablemente, esa definición de neumonía, de temprana versus tardía, nos puede llevar a un error en el enfoque terapéutico. De tal manera que hay que tener mucha precaución con esto. Y fíjense, esta publicación, donde los gérmenes multidroboresistentes, tanto en neumonía temprana como tardía, son muy similares. De tal manera que hay que tener especial precaución cuando todavía se utiliza esta clasificación, puesto que no nos genera un impacto muy grande en cuanto a la terapia antimicrobial. Ahora, vamos a hablar del proceso diagnóstico. Es increíble, pero nosotros no tenemos un gol estándar para la neumonía social, la ventilación mecánica. Todos la hemos diagnosticado, le hemos dado terapia, y siempre vamos a tener incertidumbre acerca del proceso diagnóstico. La verdad que es un reto, y vamos a hablar de los problemas un poco críticamente. Tradicionalmente, hay muchas escalas. Hace más de 50 años, Johansson hizo criterios clínicos, pero fíjense que en función de la escala, la incidencia de la neumonía social a la ventilación mecánica cae. Entonces vemos que con CEPIS, SCORE, que es de los más, o anteriormente era muy utilizado, tenía tasas de incidencias de neumonía de 41%, y en el mismo grupo de pacientes, si utilizaban los criterios de Johansson o los del CDC, eran mucho menores, tasas del 11 al 4.4%. Entonces fíjense que cuando no hay un gol estándar, hay muchas maneras de diagnosticar una entidad patológica, quiere decir que no hay una manera mejor que otra. Y nosotros nos tenemos que apoyar del juicio clínico. El CEPIS SCORE, que durante un tiempo muy prolongado se utilizó, que toma en consideración las secreciones tracheales, la radiografía de toras, la temperatura, los leucocitos, los índices de oxigenación y los hallazgos microbiológicos, tiene rendimiento muy pobre, pero sí tiene un valor pronóstico. Y las guías europeas nos dan una ventana para el uso en pacientes de bajo riesgo para hacer su seguimiento, sobre todo en pacientes de bajo riesgo con CEPIS bajo y tener en consideración la posibilidad de desescalonar terapia antimicrobiana, teniendo en cuenta la severidad y también como seguimiento del CEPIS SCORE. Ahora fíjense las dificultades en el diagnóstico. Fíjense esta publicación reciente con 1.639 pacientes donde se encontraron 25 estudios, los cuales fueron incluidos y evaluaron las, el rendimiento diagnóstico de todos estos criterios para o signos clínicos, microbiológicos y radiológicos para determinar la posibilidad de tener neumonía social a ventilación mecánica. Fíjense ustedes, vamos a ubicarnos en esta columna, en la LIHU Radio, donde la fiebre tenía un 1.44, las secreciones purulentas 1.26, la radiografía de tórax tan solo 1.2. Fíjense el rendimiento en cuanto a sensibilidad y especificidad de la radiografía de tórax, es muy pobre. Y mejora el rendimiento diagnóstico, los aislamientos microbiológicos en función de la toma de la muestra. Entonces fíjense el aspirado endotraqueal que tiene 2.36 comparativamente con el laborón que al velar, que es el de mejor rendimiento, 3.48. Pero fíjense ahora la escala CREIT, cuando se evalúa todo esto, la recomendación es muy pobre, en general es baja, baja, y solo las secreciones purulantes le dan un valor en la escala CREIT de moderado. Ahora bien, si los combinamos, fíjense que el rendimiento diagnóstico tampoco es que mejore mucho. Entonces fíjense que si se le une la radiografía de tórax, más leucocitosis, cierre y secreciones purulentas, fíjense la sensibilidad y la especificidad. Ahora bien, ¿en qué nos deja esto? Si más allá de los signos clínicos, síntomas y de los hallazgos radiológicos, las probabilidades son tan pobres, tanto así que la radiografía de tórax, si aún tiene un cambio nuevo, tiene una probabilidad de 50% adicional de mejorar su rendimiento diagnóstico para neumonía social a ventilación mecánica, pero si está normal o no tiene infiltrados nuevos, le disminuye la probabilidad en un 33%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es muy difícil el diagnóstico de neumonía social a ventilación mecánica. Ahora bien, si vemos la definición de clompas de el CDC que se actualizó del 2005 al 2015, es importante cuando nosotros definimos una enfermedad que hay que definirla de manera sencilla, simple. Como ustedes ven aquí esta diapositiva, la de la definición de neumonía social a ventilación mecánica, a mi manera de ver las cosas ni se puede leer. Tiene muchas, muchas consideraciones diagnósticas para encasillar al paciente en una posible neumonía social a ventilación mecánica, una probable neumonía social a ventilación mecánica. Y no sólo teniendo en cuenta eso, de las dificultades de eso, sino que también hay diferencias entre el enfoque desde el punto de vista del enfoque americano como el enfoque de las guías europeas. Entonces, fíjense que quería mencionarles la definición del CDC del 2015 porque le dan una gran importancia a la alteración en la oxigenación y no tienen en cuenta la radiografía de tolas. Eso es un gran cambio comparativamente con el enfoque diagnóstico que proponen las guías europeas. Entonces, fíjense ustedes, tiene que tener una alteración en los índices de oxigenación, puntualmente un PIB mayor o igual de 3, o un aumento en la FIO2 y o un aumento en la FIO2 al menos 20%, pero este aumento debería ser sostenido durante al menos 48 horas y eso es lo que ellos llaman como condición asociada a la ventilación mecánica. Entonces, ahí hay un gran problema. El primero es que tiene que tener 48 horas de alteración en la oxigenación y si está en relación a una neumonía probablemente esperar 48 horas sin haberle puesto el antibiótico a ese paciente probablemente no va a tener un buen desenlace clínico. Y el otro problema es que no todas las neumonías hacen un gran impacto en la oxigenación. Hay unas neumonías en su espectro que pueden ser más leves que no necesariamente tienen una alteración en la oxigenación. De tal manera que eso ya es un gran problema en la definición de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ahora bien, lo que ellos llaman como condición asociada a la ventilación mecánica, si el paciente hace SIRS, leucocitosis, leucopenia, fiebre o nos castigan, castigan a los intensivistas o si el intensivista le pone antibiótico y lo mantiene al menos por tres días, se llama condición infecciosa o sea la ventilación mecánica. Y en este punto es donde el antibiótico lo utilizan. Y en función de los resultados del laboratorio y los test microbiológicos lo catalogan como posible o probable. Entonces fíjense todo el problema diagnóstico que propone la CDC. Ahora fíjense la definición europea nuevamente. Es una definición engorrosa, complicada. Y para una entidad como esta, que es tan difícil, la definición a mi manera de ver las cosas sigue en construcción y debemos teniendo en cuenta todas estas limitantes, de unir todo. Cuando no hay un gol estándar y hay muchas maneras de diagnosticarlo, probablemente ninguna es la mejor. De tal manera que nos tenemos que acostumbrar a que nuestra suspicacia clínica va a fallar muy regularmente en una entidad como la neumonía social a la ventilación mecánica. Entonces mi mensaje para la definición y el diagnóstico de la neumonía social a la ventilación mecánica es que usted tiene que tener una alta sospecha clínica, la secreciones, la fiebre, no dejar de lado si bien no es el mejor rendimiento como vimos de la radiografía de tórax, pero es importante el seguimiento radiológico, no sólo para la neumonía sino como los diagnósticos diferenciales, los test microbiológicos, el cual vamos a desarrollarlos un poco más adelante y también hacer hincapié en la oxigenación que es, digamos, cómo se basa la definición y el diagnóstico de neumonía social a la ventilación mecánica en casos en la definición del CDC que se publicó en el 2015. Entonces como ven es todo un reto diagnóstico de la neumonía social a la ventilación mecánica y vamos a tener muchos errores cada vez que nos enfrentemos a esto. En relación a la toma de muestras microbiológicas, ¿serán mejor las técnicas invasivas versus las no invasivas? Podríamos ampliar este debate en la sección de preguntas, vamos a ver lo que encontré, vamos a ver la evidencia. Entonces fíjense que la toma de muestras no invasivas de secreción respiratoria se incluyen el aspirado endotraquial, discúlpenme, los métodos no broncoscópicos como la succión bronquial a ciegas, utilizando catéteres telescopados protegidos, el minival, y los métodos diagnósticos broncoscópicos, pues el VAL es el típico. Ciertamente encontré esta publicación donde compararon las técnicas diagnósticas invasivas versus no invasivas y fíjense que en relación a mortalidad y tiempo de hospitalización, estancia en UCI y frecuencia de tratamiento, no había diferencias significativas en aspirado endotraquial, en el grupo de lavado bronco alveolar. Fíjense las tasas de mortalidad muy similares, las tasas de cura clínica muy similares, y el desenlace primario, la tasa de mortalidad de 28 días entre el grupo del VAL comparado con el grupo de aspirado endotraquial fue muy similar. Ahora, fíjense que también hay diferencias entre la toma de cultivos cuantitativos, semi-cuantitativos, y cualitativos, en cuanto a los diferentes métodos, sin embargo, los métodos cuantitativos por todos estos métodos, tanto invasivos como no invasivos, son equivalentes en neumonía social a la ventilación mecánica. Y en relación a los cultivos cuantitativos versus cualitativos, tampoco, para referenciar esto, les muestro esta revisión sistemática de Cochrane, donde no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en mortalidad, tiempo de hospitalización, duración de la ventilación mecánica, e incluso tasas de cambio antibiótico. Ahora bien, la pregunta sería, entonces, ¿cuál es el valor clínico de la broncoscopia en falla respiratoria aguda? Fíjense, esta publicación reciente, muy interesante, la fibra broncoscopia en falla respiratoria aguda tiene varios roles, valor diagnóstico, valor terapéutico y valor de soporte. En cuanto a valor de soporte, nos sirve en estrategias de vía aérea difícil, en las tracheostomías, en dilataciones, en la adecuada colocación de un tubo endotraquial de doble lumen, en pacientes de alto riesgo de extubación también. Tiene valor terapéutico cuando tiene atelectasias inducidas por tapones de moco, en lesiones malignas o benignas de la vía aérea, en cuerpos extraños, en hemoptisis masiva. Y puntualmente como valor diagnóstico en tumores intratorácicos, en enfermedades pulmonares intersticiales, mucho más debatido en neumonía adquirida en la comunidad severa y puntualmente para neumonía social, la ventilación mecánica también tiene un rol. Entonces, ¿qué es lo que sugieren? Las indicaciones probablemente racionales son pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes inmunocomprometidos, normalmente los cultivos o los paneles moleculares carecen de una, de toda la base de datos de los gérmenes que puedan estar implicados en una neumonía en un paciente inmunocomprometido. De tal manera que en los pacientes inmunocomprometidos, claramente es una indicación de fibrobroncoscopia. Las condiciones que simulan la neumonía, como por ejemplo una neumonía en una organización, una neumonía dexinofílica, una enfermedad pulmonar intersticial, es decir, infiltrados pulmonares no infecciosos también, juega un rol importante la fibrobroncoscopia para el diagnóstico. Y quiero dejar de último, como recomendación que nos da esta publicación, la mala respuesta a la terapia antibiótica empírica. Siempre y cuando el paciente, pues, no esté en shock o no esté en hipoxemia severa, puesto que una fibrobroncoscopia podría tener dificultades en cuanto a su realización. Pero, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué ventajas da una fibrobroncoscopia? Si les acaba de mostrar la publicación del New England, donde mencionaba que no había diferencias en la mortalidad. Lo que se ha demostrado es que acorta o se puede dirigir un poco mejor el aislamiento y podríamos generar un mayor impacto en cuanto a dirigir la terapia antimicrobiana. De tal manera que la recomendación sería la mala respuesta a la terapia antibiótica empírica. Por supuesto, podría llegar a ser motivo de debate. Y estos son los puntos de corte entre las técnicas invasivas y no invasivas en cuanto a los cultivos. En cuanto al aspirado endotraqueal, tiene un umbral de 10 a la 5, el lavado bronquial de 10 a la 4 y el lavado con cepillo protegido, umbral es de 10 a la 3. Ahora bien, ¿cuál será el rol de los biomarcadores en el diagnóstico de la neumonía asociada a la ventilación mecánica? Los más utilizados son estos tres, la PCR, el stream 1 y la procalcitonina. ¿Qué nos dicen las guías? La PCR y el stream 1 tienen poco rendimiento diagnóstico para el diagnóstico pues de neumonía asociada a la ventilación mecánica y la procalcitonina tradicionalmente se ha utilizado para el retiro de la terapia antimicrobiana, como ustedes recordarán en el estudio prorata del 2012-2013. Puntualmente para neumonía asociada a la ventilación mecánica, las guías no le dan un fuerte valor como diagnóstico, pero sí como seguimiento las guías americanas le dan un, discúlpeme, las guías europeas la utilizan sobre todo para pronóstico entre 72 y 96 horas, pero no se recomienda su uso rutinario y nuevamente se puede utilizar como pronóstico y considerarlo para retiro antibiótico, sin embargo recuerden ustedes que cada vez las terapias antibióticas se acortan más y puntualmente la duración de la terapia antibiótica para neumonía asociada a la ventilación mecánica en general debería ser de siete días. De tal manera que la procalcitonina si la deberíamos utilizar en función de la recomendación de la guía europea porque las guías americanas están en contra de su uso, sería para el uso pronóstico y de seguimiento. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento de elección en neumonía social a ventilación mecánica? Por supuesto la elección de la terapia antimicrobiana debe ser en función del riesgo. Entonces fíjense que todos los pacientes de alto riesgo son los pacientes que han tenido una estancia hospitalaria en menos de cinco días, que tienen una probabilidad de mortalidad al menos del 15 por ciento, que la ecología local es, tiene al menos veinticinco por ciento de patógenos multidrogoresistentes, el uso antibiótico endovenoso previo y la colonización previa por gérmenes multidrogoresistentes. Asimismo la severidad es importante, el shock, el SREA o que lo conlleva a una terapia de reemplazo renal, lo catalogan como pacientes de alto riesgo. Entonces fíjense ustedes que en función del riesgo y de la ecología institucional, esto no va en ecología ni siquiera nacional, debemos estar de la mano con el comité de infecciones, con el servicio de infectología para conocer nuestra ecología local y en función de eso tomar la mejor decisión para dar la terapia antimicrobiana. Entonces los pacientes de bajo riesgo de gérmenes multidrogoresistentes, puntualmente el estafilococcus metinoresistente o los gérmenes gran negativos multidrogoresistentes, pues probablemente requieren una terapia de menor espectro comparativamente con los de alto riesgo. Puntualmente el cubrimiento del estafilococcus metinoresistente debería hacerse en unidades de cuidado intensivo donde el aislamiento del, o se tenga documentado en la ecología local que hay una prevalencia al menos del 10 al 20 por ciento de esos aislamientos y también en ese momento uno debería considerar pues cubrir estafilococcus metinoresistente y en los pacientes que tengan alto riesgo para agentes gran negativos con multidrogoresistencia deberíamos al menos considerar dos agentes incluyendo antiseudomónicos para la terapia antimicrobiana. Entonces fíjense esta tabla en función de los factores de riesgo como se establece la terapia antibiótica empírica en estos pacientes. Si el paciente no tiene factores de riesgo probablemente una cefalosporina de tercera generación o la ampicidina de sulbactán sería suficiente. No es lo frecuente la neumonía social, la ventilación mecánica, sobre todo por la duración. Si el paciente tiene factores de riesgo y su ecología local tiene gérmenes multidrogoresistentes mayor del 25 por ciento, probablemente la terapia combinada. En este caso lo que nos sugieren sería mero amica, mientras usted por supuesto saben los cultivos y toma la decisión. Ahora si su ecología local no está con gérmenes multidrogoresistentes, pues podría utilizar cualquiera de los antibióticos que ven acá. Ahora bien, si las tasas de colonización o la prevalencia en su o si de neumonía social, la ventilación mecánica es mayor del 10 al 20 por ciento del aislamiento del estafilococcus a los metidinos resistentes, debe llevar un antibiótico que cubra por supuesto este germen, como vancomicina o linezolite. Nosotros en Colombia ya tenemos el CASAVI, el septacidima y bactán, que lo utilizamos sobre todo para productores de carbapenemasa tipo serina y la recomendación en, digamos, al menos por guías de tratamiento de gérmenes multidrogoresistentes, ya con metal o beta-lactamasa son septacidina y bactán astreonam, pero teniendo en cuenta que no debe ser ble y que el astreonam es el antibiótico principal, entonces normalmente necesitaríamos un aislamiento para esto. En el mundo ideal que podríamos tener o que deberíamos hacer teniendo en cuenta una alta probabilidad pre-test que el paciente tiene una neumonía asociada a la ventilación mecánica en función de los hallazgos clínicos, radiológicos, microbiológicos, de oxigenación, deberíamos por supuesto hacer un examen microscópico y un cultivo. Cuando este salga positivo, lo ideal sería tener Malditov, cuya biblioteca es muy amplia y nos da el germen, sin embargo no nos da la resistencia, pero usted conociendo su ecología local y teniendo el nombre de este germen, pues usted podría necesitar una terapia antibiótica empírica y una vez usted tenga las sensibilidades, en 48-72 horas hace el steward ship antibiótico. Recuerden ustedes que es un punto de buena práctica clínica ser steward ship de terapia antibiótica, es decir, si bien usted tiene una alta probabilidad pre-test de tener una bacteria multidrogoresistente, pero en su antibiótico, en su antibiograma sale un germen al cual usted lo puede desescalonar, es un punto de buena práctica clínica porque no sólo disminuye resistencia, sino que disminuye costos y a largo plazo va a tener mejores desenlaces esa unidad de cuidado intensivo. Ahora bien, si ustedes, si tuviéramos todos Malditoff, que no lo tenemos, también podríamos utilizar las pruebas moleculares y las pruebas moleculares nos dan el perfil de resistencia en seis horas con el aislamiento. Hay que tener en cuenta que el problema de los paneles moleculares es que, como ustedes recordaron en la fisiopatología, ya después del tercero a quinto día, cerca del 25 a 75 por ciento de la flora ya ha cambiado. Entonces, la dificultad de los paneles moleculares es que algunos gérmenes que están como colonización nos pueden, se pueden malinterpretar como un germen que está generando una infección. Esa es la dificultad. De tal manera que debemos siempre tener una alta sospecha pretest para tomar una decisión de qué estrategia diagnóstica microbiológica vamos a utilizar para así dirigir nuestra terapia antimicrobiana, siempre la sensatez clínica, la sensatez médica. Ahora bien, para finalizar, el rol de los antibióticos inhalados. La verdad es que los antibióticos inhalados solo le abren la puerta, la guía americana, la guía americana le da una posibilidad en falla terapéutica y la guía europea no nos da muchas luces acerca de cómo utilizar, en qué escenarios utilizar los antibióticos inhalados para gran negativos multidrogoresistentes. De tal manera que la recomendación sería el uso de colestimetato, de la micacina, en función de la falla terapéutica del paciente y, por supuesto, pues con el aislamiento microbiológico. Y el impacto de las medidas de prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica, fíjense ustedes, esta diapositiva donde está la elevación de la cabecera, los manguitos del tubo endotraqueal, el drenaje subglótico, el que ahora es con clorexidina, pero fíjense cuando ustedes están en esta parte de la gráfica, en la parte, en el tercio medio, fíjense que el impacto que tiene sobre la neumonía asociada a la ventilación mecánica es muy bajo, es muy bajo. Probablemente la descontaminación digestiva y laboral puede disminuir las tasas de neumonía asociada a la ventilación mecánica, pero hacen falta estudios mejor diseñados. Y siempre hubo una controversia acerca del uso de clorexidina, puesto que en general ha tenido, digamos, resultados un poco diferentes a lo que esperábamos. Todos esperamos que sí, que probablemente disminuyera la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Sin embargo, si bien una cohorte muy grande mostró que si la podía disminuir, esos pacientes tenían mayor mortalidad. Digamos que se generaron hipótesis a raíz de esto, sin embargo, digamos que no es muy claro por qué se genera más mortalidad, probablemente por una hipiosis o un incremento en la resistencia, pero digamos que decir con certeza que puede aumentar la mortalidad, tampoco me parece que sea correcto. De tal manera que hace falta estudios mejor diseñados. Entonces, a manera de conclusiones, como mensajes para llevar a casa, entonces fíjense que la neumonía nosocomia es la principal causa de muerte de infección adquirida en el hospital. Desafortunadamente, aunque parezca increíble porque lo vemos a diario y nosotros instauramos terapias antibióticas pensando en neumonía asociada a la ventilación mecánica, no hay definiciones simples, sencillas y no tenemos un gol estándar para el diagnóstico de neumonía asociada al ventilador. Las definiciones, fíjense ustedes que pueden ser de ayuda, pero no son específicas de neumonía, es un diagnóstico difícil. Los pacientes con factores de riesgo para patógenos multiresistentes y diagnosticados con neumonía social ventilador requieren terapia combinada con antibióticos de amplio espectro. Nuevamente, las terapias empíricas deben ser basados en su ecología institucional, ni siquiera es por ciudad, y de manera conjunta con el servicio de infectología. Y para finalizar, las indicaciones de fibro broncoscopia en pacientes inmunocomprometidos, mala respuesta a la terapia antibiótica empírica, y en condiciones que simulan una neumonía. Quisiera saber que ya podemos entrar al espacio de preguntas. Doctor, muchas gracias. Adelante, doctor Rodríguez. Muchas gracias, doctor Mauricio, muy completa, creo que resolvieron varios puntos muy importantes, creo que en la mesa queda que el panel que la neumonía social, la ventilación mecánica, pues en nuestro país es una patología de reporte obligatorio, es decir, hay que hacerle seguimiento mes a mes en todas las unidades de cuidado intensivo. Lo siguiente es que el indicador para medir la neumonía social, la ventilación mecánica, pues se basa para que todos lo tengamos en cuenta desde el punto de vista administrativo, es los números de días de ventilación mecánica, el número de neumonías asociadas a la ventilación mecánica diagnosticada sobre el número de días de ventilación mecánica por mil, la meta es tener menos de cinco, y cuando ya estamos en esta meta, es menos de tres neumonías asociadas a la ventilación mecánica por cada mil días de ventilación. Entonces es importante ver esto desde el punto de vista administrativo y técnico, que es un reporte obligatorio, que el indicador hay que llevarlo mes a mes, y que la meta debe estar entre tres y cinco neumonías por cada mil días de ventilación mecánica. ¿Listo? Vale, doctor, tenemos ya unas preguntas en el chat para el doctor Márquez. Bueno, vamos a responder algunas. Si quiere voy ayudándole a leer la primera. Es un paciente hombre, obesidad, obesidad grado dos, mayor de sesenta y cinco años, con SDA severo, con COVID, con más de un órgano comprometido, diferente al pulmón, y sabiendo que después del quinto día de iniciar la ventilación mecánica empieza, aumenta el riesgo en manera importante, y además por el uso de relajantes musculares, luego corticoides, desnutrición, ancianos, exposición previa a EBI prolongadas, sedaciones prolongadas, nos pregunta, ¿qué opinan de la tracheostomía temprana en relación a una posible reducción de factores de riesgo? Bueno, digamos que definir tracheostomía temprana siempre ha sido complejo, siempre ha sido siete, diez, o incluso catorce días. Esa definición, digamos que ya es, ya es complejo. Anteriormente la tracheostomía en temprana tenía beneficios en disminución de la probabilidad de neumonía asociada a la ventilación, sin embargo, eso con el plazo del tiempo, digamos que puede ser revaluado. Ahora bien, en contexto de la pandemia, la definición de neumonía temprana cambió y en los pacientes severos, como el aislamiento duraba al menos veinte días, entonces incluso se estaba difiriendo la tracheostomía incluso hasta veinte días. Entonces, conozco un par de cohortes donde la tracheostomía alrededor del día catorce podía asociarse con mejores desenlaces, pero la verdad que hace falta, digamos, mejores estudios mejor diseñados. Sin embargo, digamos, parece apuntar a que una tracheostomía más temprana puede tener, llegar a tener mejores desenlaces y todo en función de eso. Se le disminuye la sedación, el tema de la nutrición, digamos, la terapia física, la rehabilitación, digamos que parece ser, pero sigue siendo motivo de controversia. Nos pregunta, muchas gracias doctora Adriana Elizabeth, sobre la evidencia existente sobre las medidas usualmente utilizadas para la prevención de la neumonía por ventilación mecánica. Bueno, yo respondo esa, cuando se revisan los bundles de, para cualquier patología, la aplicación de un building, de una normativa para prevenir alguna enfermedad, funciona y disminuye la, la incidencia de neumonía social, la ventilación mecánica. Sin embargo, cuando se hacen evaluado de manera individual, es muy controversial cuáles sirven. Probablemente solo hay dos que tengan una evidencia clínica fuerte, que es disminución de la sedación y promover la extubación temprana. El resto de las medidas, usar un meprasol, se puede incluso asociar a un aumento, usar clorexidina, se puede incluso asociar a un aumento y la tromofilaxis sigue siendo muy debatida. Es decir, queda en el aire, probablemente que lo que más prevene la neumonía social es la ventilación mecánica, es decir, un cuidado intensivo de calidad, vacación de sedación, extubación temprana. El tubo con disminución subglótica tiene algo de evidencia y las demás no. Sin embargo, dado que la adherencia a las guías de práctica clínica mejora los resultados, digamos, cada institución debe decidir qué va a aplicar en la guía y entre más adherencia se tenga la guía, va a ser mejor el desenlace. Nos pregunta, ¿el doctor Márquez va a ampliar la respuesta? No, señor. Ok, entonces nos pregunta la doctora Diana Quintero si conoce... Yo me pregunto antes, Amparo del Carmen, dice, ¿para qué tipo de pacientes se usa la dosis de meropenem de dos gramos cada ocho horas? Ok. Entonces, mira, hay una publicación del año 2020 donde no hay diferencias en mortalidad los 14 días ni los 28 días, la dosis de uno a dos gramos cada ocho horas. Sin embargo, en pacientes con SOFA mayor de siete sí mostró diferencia en cuanto a mayores tasas de cura clínica. Entonces, probablemente los pacientes más críticos sí se benefician de la infusión de meropenem de dos gramos cada ocho horas en infusión de tres horas. comparativamente con los que no son críticos. Eso tendría para decirle a la doctora Amparo del Carmen Sauterano. Y a la pre-dictora Diana Quintero, si quisiera saber si conoce de estudios que comparen los líquidos usados para limpiar las ondas de succión una vez termina la terapia, agua estéril, clorexidina, hipoclorito, respecto a la incidencia del NAR. Pues la verdad es que normalmente dentro de los bondes la recomendación incluso se retiró la clorexidina, es tener un buen aseo oral y parece ser que no tiene mayor impacto como el tipo pero pues pensaría uno que la clorexidina es como la que menos genera, podría llegar a generar inflamación y que podría tener digamos inflamación en la mucosa y menos incidencia de neumonía social, la ventilación mecánica, pero nuevamente pues en cuanto a la prevención, más allá de lo mencionado anteriormente, la evidencia es muy pobre en cuanto a la prevención de neumonía José, la ventilación mecánica, la verdad. No sé si el profe quiera aportarnos algo. No, básicamente en eso, la succión cerrada, los sistemas de succión cerrada, incluso los aspirar o no, los pacientes sigue siendo muy debatido y hay que usar algún líquido, algunos lo usan para soltar las secreciones y que estén más blandas, probablemente ya en vía inferior sea mejor usar salina que usar clorexidina, pero no he leído ningún estudio en particular en este enfoque. Sistema de succión cerrada, sí, claramente para todos los pacientes. Bueno, la siguiente dice, buenas noches, un paciente con alta sospecha de NAP, el rescate microbiológico de la secreción rota, que él reporta un germen bleh con un mic para el tapen insensible y previamente venía con meropen, es pertinente rotar el antibiótico y cuántos días debería, la duración, como lo mencioné en la exposición, son siete días, excepto probablemente en empiema, abscesos, inmunocomprometidos, neumonía necrotizante. Digamos que en general la duración es corta y puntualmente para un germen bleh, entonces, ¿qué diferencia está entre el meropen y el ertapenen? Entonces, el doctor Arias recuerde que eso va también en función de lo crítico que esté el paciente, entonces el ertapenen tiene una vida media de cuatro, cinco horas, cinco vías medias son un día para una concentración de estado estable, y el meropenen tiene una vida media de una hora, es decir que las cinco horas alcanza una concentración de estado estable, de tal manera que si el paciente está crítico, se prefiere meropenen, si el paciente está estable, preferiría, y no es una seudomona, no es una seudomona y está estable, sería un punto de buena práctica bajarlo a ertapenen, porque como no cubre seudomona, pues generamos menos presión. La siguiente. Buenas noches. El firma RAI versus cultivo en neumonía social a ventilación mecánica como diagnóstico. Pues, digamos, ¿qué ventajas tiene el firma RAI? Tiene buen rendimiento en el aspirado endotraqueal. Los paneles moleculares tienen buen rendimiento en aspirado endotraqueal, incluso cuando uno entra a la página de Biospify, ellos lo recomiendan en aspirado y en fibrobroncoscopia. ¿Cuál es el problema del firma RAI? Es uno que usted puede llegar a malas interpretaciones si está previamente colonizado y usted no tiene un buen diagnóstico, o sea, una buena probabilidad pre-test. Como vimos, el diagnóstico de neumonía es muy difícil, pero usted debe llenarse de motivos para tener una alta probabilidad de diagnóstico PT. ¿Qué ventajas le tiene? Claramente una identificación muy temprana, fíjese que tarda seis horas, que en general el panel de neumonía tiene los gérmenes frecuentes de neumonía social a ventilación mecánica y también le identifica los genes de resistencia. Entonces, usted también en seis horas no solo tiene el gérmen, sino también orienta la terapia antimicrobiana en función de la, de los enzimas que generan la resistencia. Me gustaría saber cómo analizar los casos de neumonía social a la ventilación mecánica frente a la exigencia de salud pública en diagnóstico, en caso de diagnóstico errado o apresurado. A ver si entiendo un poquitín cómo es la pregunta. O sea, me imagino que es que la neumonía social a la ventilación mecánica genera problemas en cuanto a pagos, ¿no? Genera muchos costos y esas cuentas son susceptibles de glosa. Tal vez hace referencia a eso el doctor Alejandro. Y el diagnóstico errado o apresurado, pues fíjense que incluso las recomendaciones actuales dicen que hay que reevaluarse su diagnóstico 72 a 96 horas después. Y en función de eso usted podría retirar la terapia antimicrobiana si pensó que no. Pero pues es que el diagnóstico es muy complejo. Creo que debería ser analizado caso a caso y en función de eso pues dar como una conclusión, pensaría yo. Bueno, vemos qué otras preguntas tenemos. Hay hartas preguntas, profe. Bueno, en ese punto de salud pública es importante que, por ejemplo, nuestro hospital en Medric, que es un hospital muy grande, lo que hacemos es que internamente a final de mes con el grupo de infecciones y la USIN discutimos cada caso en particular y se acepta o no el diagnóstico al final de mes para el reporte. Es decir, a veces el comité de infecciones dice que es una neumonía, nosotros decimos que no o nos reunimos y si tenemos muchas dudas, incluso infectología participa en nuestras reuniones y definimos cuáles aceptamos y cuáles no. Nos damos cuenta que muchas enfermedades catalogadas como neumonía terminan no siendo neumonía o sea la ventilación mecánica. La otra es que también hay que tener en cuenta el indicador. Un pagador, si uno tiene una tasa de 20 neumonías por cada mil días de ventilación, claramente está haciendo algo mal en su práctica clínica, es decir, algo que se sale de la del parámetro normal o permitido. Entonces es muy importante llevar el indicador mes a mes para saber su tasa de infecciones y además discutir el caso con el grupo de infecciones e infectología porque no siempre termina siendo neumonía. Es más, como la mitad de los que se diagnosticaron como neumonía, finalmente terminan no haciéndolo. Bueno. Buenas noches a pacientes con COVID-19 con ventilación mecánica asociada a con neumonía o sea la ventilación mecánica. desde el punto de vista de mortalidad hay una diferencia significativa respecto a los pacientes COVID y no COVID. Pues parece ser que sí les da más neumonía, pero la mortalidad sigue siendo muy similar. Sigue siendo muy similar, pero pues las tasas van entre un 20 al 50 por ciento. Entonces, pues digamos que es complejo establecerlo, pero hasta el momento parece ser muy similar. Dice aquí ¿En algún momento el reporte o el diagnóstico de neumonía social a ventilación mecánica o a la infección intrahospitalaria implicaba alguna responsabilidad médico legal? ¿Hay alguna normativa o ley con respecto a ese tema? No, la ley no hay obligatoriedad en el reporte. Ya el estándar de medición, si cuando se sale de las metas, digamos que la institución debe tener un indicador interno y debe reportar con obligatoriedad al instituto aquí en Bogotá, un reportado en el Instituto Nacional de Salud y van viendo cómo es el comportamiento y de esta manera se vigilan que las tasas no se aumenten ni bajen. Por ahora no hay ninguna responsabilidad médica. Hay problemas de glosa, eso sí, pero responsabilidad médica por un neumonía social a la ventilación mecánica no. Pero claramente si su indicador está muy fuera de metas, probablemente vayan a hacerle un seguimiento a su hospital, qué está pasando, cuáles son sus guías, por qué está pasando esto. Bueno, no sé si tenemos espacio para más preguntas, o sea. Sí, doctor, podríamos tener espacio para un par más de preguntas, muchas gracias. Bueno, entonces dice. ¿Qué porcentaje de prevención tiene la... Bueno, o sea que para diagnosticar neumonía social a la ventilación mecánica en el contexto de pandemia, la duración de la ventilación mecánica es de 20 días? A ver si entendemos un poquito la pregunta. Para diagnosticar neumonía social a la ventilación mecánica en el contexto de pandemia y la duración de la ventilación. No, no, el diagnóstico no. Pues no va en función del tiempo y no debe ser 20 días. Tal vez me interpretaste cuando mencioné el tiempo del aislamiento en los casos severos en ese momento, que era durante 20 días, entonces las tracheostomías estaban siendo aún más prolongadas. Tal vez creo que se interpretó un poco mal. Tal vez, doctor, la última que tenemos de Hilda Silva, en donde nos pregunta acá cuánto debe aspirar un paciente para prevenir neumonía social a la ventilación mecánica. Bueno, pues la verdad es que eso no hay tiempos. La verdad que... La verdad que eso no hay tiempos, la verdad, eso es cada vez que lo necesite lo necesite el paciente. Entonces, no, no debería ser así. Hay una interesante. Pacientes con gérmenes multidrogoresistentes o superbacterias, gran negativos. KPC, el tratamiento se debe llevar a 14 días, igual a 7 días. Entonces, pues, bueno, KPC sería una serina, un productor de carvapenemasa tipo serina. Tradicionalmente era la clepsiela, pero pues ya sabemos que muchos la tienen. El tratamiento debe ser 7 días, pero digamos que no se debería extender a 14 días. Tal vez, tal vez, eventualmente en bacteremia hasta 10 días, pero digamos que sería en función también de la inflamación. Nosotros tenemos como días mágicos para los antibióticos, 7, 10, 14. Vamos que en realidad eso no es así y cada vez se acortan más y va en función de la inflamación, de los signos clínicos, pues, pues, del paciente. Tal vez si hay bacteremia podría extenderlo un poco más, de 14. Entonces, incluso cuando, días igual que para estafilococómetrino resistente, incluso en estafilococómetrino resistente se lleva 14 días por negativización de los signos. Entonces, si hay un estafilo en sangre, se hacemos cultivo de control a 72 horas y una vez esté negativo se lleva 14 días, digamos, en realidad tras la negativización de los signos. Pero en bacteremia por motivo resistente no se lleva 14, eventualmente a 10, pero en general sería 7, 7 a 10 sería un buen número, no necesitaría, pero llevarlo a 14. Listo, doctor Márquez, muchísimas gracias. De nuevo agradecidos con el doctor Mauricio Márquez y el doctor Ravir Rodríguez por participar en la noche de hoy. Hay que recordar que esta es una actividad coordinada y organizada desde la regional Alto Magdalena de la AMSI. Entonces, de nuevo, muchas gracias y quiero dejarlos para finalizar con el doctor Camilo Pizarro, quien es nuestro presidente AMSI y quiere darles algunas palabras. Doctor Pizarro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. A los conferencistas, Mauricio, excelente la presentación de hoy. David, muchas gracias por la moderación y la seguridad en la actividad. De verdad que para mí es muy gratificante y de verdad es un orgullo presidir, digamos, en este momento la asociación y contar con tan alto nivel académico y científico en temas tan importantes como el que estamos tratando en el día de hoy de la neumonía social, la ventilación mecánica y más con la coyuntura de la pandemia con la enfermedad por COVID-19. De verdad que gracias y estoy seguro que nos encontraremos en nuevos escenarios académicos y ya de entrada los comprometo en muchas más actividades porque la calidad de hoy que es la presentación y la moderación estuvo muy buena. No me quiero extender mucho, quiero saber primero que todo desearles a todos un feliz año, un feliz 2022. Quiero informarles que empezamos este año desde la Junta Directiva de la Asociación con muchas tareas y muchos retos que estoy seguro que vamos a cumplir porque tenemos todas las pilas y todo el compromiso puesto para que esto se logre. Pero uno de los objetivos y para que también esto llegue a feliz término es que necesitamos contar con ustedes desde la asociación. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, créanme que hemos hecho un esfuerzo muy grande en mantener activas las actividades académicas de la asociación. Hay ciertas actividades inclusive gremiales que ya hemos intervenido. De pronto ustedes han notado que hemos hecho algunas intervenciones o comunicados por algunas situaciones específicas que están sucediendo desafortunadamente a nivel laboral con intensivistas en el país y pues obviamente nosotros somos una organización científico gremial que nos obliga a mantener esta calidad tan buena a nivel científico y académico, pero igualmente estamos comprometidos con lo gremial. La única manera para tener visibilidad, ser representativos y que en algún momento podamos tener algún grado de gerencia sobre políticas nacionales de salud es que seamos unos miembros activos y afiliados a la AMA. Entonces no queda más sino invitarlos aquí en estos flyers ustedes se dan cuenta que hemos decidido desde la junta mantener los valores y la disminución de los valores de las membresías que tuvimos para el año anterior por la coyuntura de la pandemia y porque realmente lo que queremos es que haya más gente en la asociación y que entiendan que todos estos escenarios académicos simplemente salen es por iniciativa de ustedes. Estoy seguro que David y Mauricio que son gente que son reconocidos en el medio pero encontraron este espacio académico desde la asociación y es muy valioso por eso desde ya les vuelvo a repetir que están comprometidos con muchas actividades más de la asociación y estoy seguro que los vamos a buscar y los vamos a llamar para que sean líderes de esas actividades académicas. Entonces quiero que participen de verdad activamente la asociación. Esto es un llamado que hacemos desde la junta directiva, desde la parte administrativa. Este año vienen grandes cosas para la asociación en cuanto a las actividades académicas. Hemos hecho una innovación en algunas digamos negociaciones con los laboratorios, los mismos congresos que vamos a hacer este año. Ustedes van a ver unos cambios, pero nuevamente les digo que solamente podemos lograr y llegar al éxito si ustedes están dentro de la asociación. Me queda nada más desearles nuevamente un feliz 2022, que confíen en nosotros. Esta es la programación que tenemos hasta ahora de la actividad académica para el mes de febrero. Como ven ya vamos a sacar agendas académicas mes a mes. En mayo tenemos nuestro congreso intermedio. Desde ya están todos invitados y los que quieran formar parte activa del congreso no es más sino que escriban a la asociación. Tienen el contacto de miembros de la junta, de los presidentes de sus regi... de cada una de sus regionales y de verdad están cordialmente invitados. Entonces nuevamente Mauricio David, muchas gracias. Excelente la actividad académica del día de hoy. Alejandro, como siempre, impecable la presentación y todo el apoyo logístico que tenemos para este tipo de actividades y pues los espero en la asociación y yo sé que vamos a lograr cosas muy buenas para el gremio y para Colombia. Doctor, muchas gracias. Buenas noches a todos y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y al final pueden ver el número de whatsapp 315-889-6552 si quieren realizar cualquier consulta para afiliaciones, temas de membresía, temas de congreso, fechas de actividades y demás. Entonces buenas noches y muchas gracias a todos.